¿Qué te parece entonces visitar algunos de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad aquí en la Ciudad de México? Para que te des una idea, hay 35 lugares declarados. En esta lista, 35. Y somos el primer lugar en América Latina y sexto a nivel mundial con el mayor número de bienes reconocidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que, si andas en eso, puedes empezar por darte una vuelta por el Templo Mayor, una zona con grandes edificios, torres, construcciones piramidales que, por cierto, fueron pertenecientes a la cultura azteca, un espacio en pleno corazón de la Ciudad de México. Para que te des una vuelta y la pases increíble. Otro sitio que debes visitar es el Palacio de Bellas Artes, que es una cosa bellísima. Me encanta a mí. Fíjate, es el máximo recinto cultural del país que ha sido escenario de los más destacados artistas, obras y ejecuciones a nivel nacional e internacional. Tiene estilo Art Deco y también Art Nouveau. El Palacio de Bellas Artes comenzó a construirse en 1904 y esto fue por orden del entonces presidente Porfirio Díaz. ¿Y qué quiso hacer? Quiso conmemorar el centenario del inicio de la independencia de México. Eso sí, se tardó bastantito, como 30 años. Fue inaugurado hasta el 29 de noviembre de 1934 y entonces le pusieron el nombre de Museo de Artes Plásticas. Ahora, si nos podemos ir hacia el sur, entonces nos vamos hasta el centro histórico de Xochimilco. Ahí vas a poder encontrar un montón de cosas bien interesantes. Sus canales son famosos alrededor de todo el mundo, ya que son el vestigio vivo de nuestras raíces prehispánicas. Es lo más cercano que tenemos a cómo estaba la Ciudad de México en la época precisamente de los aztecas. Hace un recorrido en la trajinera. Visita las chinampas, un antiguo método de agricultura que aprovecha los ríos para el cultivo de flores, verduras y también de frutas. Para que la pases increíble, tienes que ir a Xochimilco.